Música Nos encontramos en la Plaza Bolívar de Mucuchí realizando de lo más alto de Venezuela un canto de corazón para el comandante una iniciativa del colectivo de artecultores nacionales Estamos ofreciendo un canto de corazón estamos cultores del Distrito Federal del Estado Amazonas, del Estado Bolívar del Estado Mérida, del Estado Aragua en una unión del pueblo para nuestro comandante Este proyecto no es más que una demostración de los cultores, de los cantores, de los poetas, de los artistas que estamos identificados con el proceso revolucionario bolivariano en apoyo a nuestro comandante Chávez en estos difíciles momentos que está viviendo y como dije antes, en apoyo a todo el proceso revolucionario bolivariano en el que nos ha permitido en este momento vivir lo que no habíamos podido vivir en gobiernos anteriores, en momentos pasados Creo en la fábula de Orfeo en el sortiderio de la música yo que en la zona de mi angustia vivo bajo el concurro de la pavada de Faure salir libidada y radiante la dulce origen del infierno de mi alma creo en la eternanía rique héroe de la lucha del hombre por la belleza quien sacrificó su vida al acto de cortar una rosa para una mujer Desde los más sinceros sentimientos de amor cultores y cultoras de todo el país expresaron desde las montañas andinas su solidaridad con el comandante Chávez y la revolución venezolana Vengo a traer mi canto mi voz para ese ser tan extraordinario que nos ha dado la vida y la divina providencia de nuestro comandante Hugo Chávez Frías porque él se merece todo el amor que nosotros podamos darle Qué bonito que se esté dando a 2.983 metros sobre el nivel del mar y decirle, mire comandante no nos fuimos un poquito más altos porque nos tostamos un poco más con el sol de esta hora sin embargo, que sirva este homenaje de toda esta gente que se trasladó a Bucuchí para que usted se recupere Volverás Volverás y abrazado con nosotros cantarás Sabes bien que el amor de tu pueblo es lo que te sanará No nos fuimos un poco más altos No nos fuimos un poco más altos por el tiempo más altos Gracias por ver el video